Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí, señor! Pues mi querida Miriam, estamos aquí en San Juan, con la Torre. ¿Qué te parece, tira tan bonita del equipado? Hombre, espectacular. Y bueno, ahorita nos encontramos aquí rodeados de muchos, de muchos equipales. Y bueno, yo no me quiero quedar con esto. Yo quiero ver el proceso, quiero ver todo lo que hay detrás para ahora sí llegar a estas creaciones tan interesantes. Sí, mis amigos, déjenme decirle que estamos en San Juan, con la Torre. Es la cuna del equipado. Así que en cualquier hogar donde usted vea que hay equipales, amigos, en restaurantes, en terrazas. Déjenme decirle que los originales son elaborados aquí en San Juan, con la Torre. Si estamos ahora en la casa que nos dio el favor de entrar y de conocer el taller, la elaboración de los más mejores equipales que se hay en toda la región, es únicamente con el fabricante Don José Reyes Laguna Anica, de aquí, de San Juan, con la Torre. Entonces, ¿cuál? Lo vamos a tener aquí en un momento para que conozcan precisamente, amigos, y nos dé una explicación de toda la elaboración del equipado. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Es una oportunidad muy, muy grandiosa. Y bueno, ofrecerles a todos los televidentes todo esto, porque toda esta información tiene que llegar a ellos. Así es, amigos. ¿Qué les parece, amigos? Vamos aquí a dar una vuelta al taller. Y aquí tenemos enseguida. Mira, nos tendrá esta entrevista con este gran personaje, el señor José Reyes Laguna Anica, aquí, un gran fabricante de los equipales. ¿Te parece? Me parece espectacular. Vamos. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí, señor! ¿Qué tal, amigos? Pues ahora estamos aquí con un gran artesano, con el señor José Reyes Laguna Anica. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, este, medio nervioso, porque no estoy impuesto a estos comentarios, ¿verdad? Pero estoy para servirles en lo que pueda. Excelente, muchas gracias. Y bueno, comentarle o más bien preguntarle sobre la historia del Equipal, ¿qué nos puede comentar? Bueno, pues tendré muy poco que contarles por la razón de que mi trabajo es hereditario, pero mis antepasados nunca me comentaron a mí cómo se había iniciado ni con quiénes. Últimamente, ya cuando mi padre no existió, un doctor amigo de él, que era cliente, me mandó a hablar a Guadalajara y me dijo que quería un trabajo, que qué tal era yo para hacer los equipales. Le digo, bueno, pues usted va a decirle después de que me ordene algún trabajo y que se lo traiga. Y ya me dijo, pues le vas a traer esto y esto otro. Entonces, ya le hice su trabajo, se lo llevé y ya platicamos un poco más a fondo. Ya me dijo él, este, oye, suercita, enseñó bien tu papá, porque dice, el trabajo que traes, sí me gusta, sí me gusta y espero que le sigas poniendo ganas. Ya él sabía del tallercito que tenía mi papá y me dijo él, ¿qué sintió en el taller? Le digo, ay, sí, le digo, no más que, pues algunas personas ya por grandes se retiraron, pero parece que van surgiendo nuevos equipaleros. Y no, pues este, platicamos mucho y ya me dijo él, me dijo, mira, en el barrio los que iniciaron los equipales fueron tres personas, uno fue el señor Membrila, otro el señor Ramos y tu papá, dice, fueron los tres. El señor Membrila se dedicaba él a viajar a México, llevaba aros de sedazo, este, lonitas que se ocupaban para el sedazo, para colarlo, que las hacían aquí en Sacoalco de pelo y luego escovellones, y no sé qué más cosas me dijo que llevaba esa persona. Entonces que él allá en México vio afuera de la basílica a unos que estaban haciendo cuadritos de equipos como bancos y ya vino y les trajo la razón aquí o la plática, la novedad pues más bien, que les dijo, este, miren allá hay un grupo de los bucholitos que se dedican a hacer esto y vieron cómo les cae trabajo, y dicen, nosotros, ¿por qué no podemos hacer algo? Empezaron a hacer bancos cuadrados también, pero ellos no, este, con la madera clavada, sino que amarrada, y guiaron y todo. Pues ya digamos, este, lo que es para cada persona. Ellos le pusieron ganas y les salió su trabajo, después ya empezaron a hacer otras cosas. En total que en los primeros trabajos que hicieron los llevaron a México, y a las personas, una persona les dijo, oye, este, ¿acómodas eso? Eso que andas vendiendo. Dice, ¿los asientos? Dice, sí. Ah, no, que le dijo la persona. ¿Son asientos? Sí, son asientos. Dice, a ver. Y ya, este, le mostró uno él. Oh, dice, pero esto no le cae el nombre de asientos. Entonces, ponle su nombre que le corresponde. ¿Cuál sería que le dijo la persona? Dice, pues mira, como están fabricados con puras X de tablitas, ponle X palos. Y ya, bueno, el señor, este, se le grabó todo y vino y les platicó. Dice, ya traigo el nombre de cómo van a, se va a llamar el trabajo que estamos haciendo. Se va a llamar X palos. Y dicen, ¿por qué? Porque una persona me dijo a mí que se llaman X palos por la razón que figuran puras X y las tablitas. Y dijo, ah, pues está bien. No, ya después, ya no le pusieron X palos, sino X palos. Entonces, ya empezaron a vender a otras partes y ya fue cambiando todo. Ahora en la fecha, digamos, los clientes saben más de modelos, de equipales, porque son los que vienen ellos y nos dicen, quiero un equipal así y así. Entonces, digamos, ya nosotros con más facilidad, por lo que ya nos dijeron, cómo lo quieren, nos ponemos a hacerlo y nos da hasta menos trabajo, porque no estamos siriando a nosotros qué es lo que vamos a hacer. Ya es más preciso el trabajo, ¿verdad? Y ya conocen a lo mejor de materiales, porque, bueno, supongo que es de diferente tipo de cuero, textura y claro. Sí, todo tiene, digamos, su diferencia de, desde el cuero, el modo de curtir. Y también nosotros, la madera, en los equipales, ya muchos, ya no echamos la madera que es la original del equipal, ya revolvemos materiales. Y digo, yo no he podido cambiar mucho, mucho el trabajo, por la razón de que mis clientes ya son de mucho tiempo. Tengo clientes que no los conozco yo, y aún sin embargo me han confiado buenas cantidades de dinero. Que también, así como ellos, unos me confían, o sea, unos me frían. Porque tuve un cliente de Miami Florida, que fue muy buen cliente, y ya al duratiempo, ya me salió con que se le había acabado la plata que traía, y me dejó unos cheques. Y en los cheques me salieron votadores. Pues, este, ya, sí, allí le perdí algo. Pero, pues, gracias a Dios, aquí estamos todavía, haciendole frente a los compromisos y a las deudas que otros nos dieron. No, hombre, pero lo bueno es que aprovecha al máximo su talento, y bueno, a lo mejor, este, habrá quienes pequeñitos, desde pequeñitos les interesa trabajar aquí, pero sí es una situación que me preocupa mucho, porque cada vez los niños más metidos en sus juegos, y no en la idea de crear, ¿verdad?, de transformar. Pues, yo aquí tengo amigos, y hasta de la familia, este, que ya van creciendo poco a poco, pero a mí me ha interesado más que estudien, sobre todo en mi familia, en mis familiares. Algunos otros amigos que veo que no, no les gusta estudiar, les digo, vénganse a ver qué aprenden aquí, no quieren. No, pues, qué mal, qué mal que no aprovechen, y bueno, a lo mejor habrá quienes sí estudien, y quienes quieran aprender también, y les interese aprender a hacer los equipales. Eso sí, este, podemos pensar en eso, porque, digo, no, no todos nacimos para aprender una cosa que no nos gusta, porque hay unos que por la flojera o algo, quieren trabajar. En eso tiene toda la razón, y bueno, además de equipales, veo que hacen más cosas, ¿verdad? Sí, hacemos ya ahorita lo que un carpintero hace, hace cómoda, hacemos cómodas, hacemos clósetes, hacemos, bueno, ya, diferentes trabajos. Muy bien, y bueno, me está llamando la atención ir a ver qué hay por allá. Sí, los invito a que pasemos a mi taller. Bueno, vámonos para allá. Y cuéntenos, ¿en dónde nos encontramos en este momento? Mire, ahorita estamos aquí en el taller en donde trabajamos, y ahí les voy a comentar qué es lo que están haciendo. Será material suficiente justo lo que hay. Y bueno, veo a estos muchachones muy ocupados, ¿qué es lo que están haciendo? Ahorita él está haciendo un equipal que se llama Butaca. Lo que está haciendo es amarrando la estacadura del banco, del equipal. Y así es como comienza. No, como comienza, sí. Como comienza la base o el armazón, es como lo que está haciendo el otro trabajador, firmando la estacadura. Ya después de firmar la estacadura hace su rueda y ya va a seguir haciendo lo que él está haciendo ahorita aquí. Excelente. ¿Y de dónde consiguen toda esta madera? ¿O tienen un distribuidor? ¿O cómo le hacen? Bueno, a mí me surten unas personas que se dedican a traer la madera. Vienen de Zacatecas o del estado de Michoacán o por aquí de otras partes más cercanas que no está tan fácil que la consigan o que la traigan porque los dueños de los potreros no son muy de acuerdo a que corten madera porque dicen que nos estamos acabando el monte pero no nos lo estamos acabando nosotros. Nosotros es nomás como una poda la que se le hace al árbol porque no cortamos el árbol desde abajo porque el árbol desde abajo no está parejo o no está en condiciones para trabajarlo nosotros. Entonces podamos o cortamos lo que nos sirve a nosotros. Ah, pero me alegra mucho saber que el árbol no muere entonces. No, no de que muera no. Entonces sí, es como una poda la que le hacemos nosotros. Está excelente. Bueno, nos menciona de los dos primeros pasos para ahora sí formar lo que es el Equipal. Después de esto, ¿qué seguiría? Bueno, después de eso nosotros acarramos el armazón, lo ribeteamos con un ribete alrededor del asiento y ya lo barnizamos y eso lo arreglamos bien. Le damos el buen visto. ¿Qué nos comentaba que está haciendo aquí el chamaco? Él está poniendo la piel ya para seguir el proceso del Equipal. Él lo está forrando. ¿Y esa piel de qué es? Esa es de res. Es en curtimiento al cromo. Allá adentro se me olvidó decirle qué curtimientos hacían. Hay de tanino y hay de al cromo. Hay con pelo. El curtimiento como lo trae el cuero. Uno es tanino. El otro es al cromo. El tanino, digamos, es el que sale en blanco el Equipal como está ese. Y el al cromo es el de arriba. Sale un poco más suavecito. Y bueno, ¿algo más que quiera agregar antes de terminar? Nada más agradecerles el que, pues sí, en realidad se preocupen para ver si es posible que progrese nuestro trabajo más. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo, por esta entrevista y por esta oportunidad de ver todas estas creaciones tan hermosas. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¿Qué te pareció, Caudillo? Fíjate que a mí me gusta mucho disfrutar, conocer cómo es la fabricación de las artesanías. Y en esta ocasión me siento muy contento porque los Equipales es uno de los muebles que nosotros nos gusta tener. De hecho, desde que iniciamos el programa nosotros hemos tenido Equipales en el estudio. Y la verdad, amigos, pues yo me siento mucho, muy contento, amigos. Sobre todo mostrales, que podamos tener la oportunidad de mostrarles a ustedes cómo se elaboran los Equipales. Y fíjense una cosa muy importante que estaba escuchando a nuestro amigo el señor Reyes Lagunas. Dice, el nombre del Equipal proviene porque eran palitos en forma de X, o sea, X palitos, o sea, X palitos. Y de ahí se originó. Fíjate nada más, no conocía yo el origen del nombre, pero la verdad es siempre importante y es siempre satisfactorio saber conocer el origen de la situación. La verdad, estoy muy contenta. Yo también estoy muy contenta y espero que los televidentes hayan disfrutado, al igual que nosotros, este recorrido, este reportaje. Y bueno, invitarlos a que continúen porque pues hay muchas cosas más. Así es. ¿Qué les parece, mis amigos? Yo les voy a invitar a que ustedes conozcan a Tacualco y a todos y vengan y conozcan los talleres. Y ustedes, ¿por qué no? Se pueden llevar un bonito Equipal para su casa, amigos, para su restaurante, para su negocio, para su terraza, a todos lados. ¿Y qué te parece? Vámonos al estudio. Vámonos para allá. Allá tenemos, más allá, aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, sí señor.